Somos muy optimistas y creo que vamos a andar bien de cara a los resultados que hemos tenido en esta temporada de verano que acaba de pasar, ¿verdad? Y no sé si puede llegar a dar cuella por culminada a través del inicio de las clases, que creo que ha sido el punto de inflexión, digamos, para marcar un antes y un después. A ver, hemos trabajado muy bien porque sin lugar a duda se activó algo que para los sanjuaninos era muy nuevo o estaba acotado a un nicho muy ínfimo, que es el turismo interno, salir a los sanjuaninos, salir a conocer San Juan. Y eso, la situación sanitaria donde muchos que optaban por un turismo emisivo, digamos, fuera de la provincia, por este tema sanitario, sin lugar a duda, prefirieron no hacerlo por temor a que pudiera pasarle algo fuera de su provincia y de su casa. También se adaptaron a hacer un turismo interno y al abrir las fronteras de todas las provincias del país, haber estado realmente aquellas provincias más inmediatas dentro de nuestra región de Cuyo y algunas otras provincias cercanas también, nos auguró y nos hizo ver una realidad que fue placentera después de casi ocho meses de actividad. La hemos visto como un turismo interno y hemos sabido desempeñarnos y estar a la altura de las circunstancias. Y es como esta situación sanitaria es, por lo menos, dentro del mismo parámetro, por así decirlo, es lo que nos augura una Semana Santa, de Semana Prolongado, que seguramente vamos a trabajar bien. El tema de esto es lograr una sustentabilidad y un sostenimiento del producto turístico, ¿está bien? Y eso se logra a través de actividades alternativas. Y es lo que yo insto a veces, no solamente a los privados también, sino a los públicos de cada departamento, o sea, a las intendencias, a las áreas de turismo de cada departamento, a empezar a trabajar un poco más amalgamado entre lo público y lo privado, a los efectos de ir conviniendo una agenda que nos permita hacer eventos en forma constante, jugando un poco con las tradiciones de esos lugares, con la gastronomía típica del lugar, con la artesanía típica del lugar, más algunas actividades que pueden llegar a ser actividades en común, tal vez en muchos lugares, pero haciendo eventos destacados, ¿está bien? Bueno, creo que eso es lo que nos demanda hoy por hoy una tarea y un deber que nos demanda hoy por hoy para poder decir, bueno, a ver, se viene el invierno, el invierno nos indica y nos advierte tener una muy buena calefacción, en los lugares alejados generalmente no hay directamente gas natural, hay gas envasado a un costo que no es oportuno, digamos, o adecuado para poder tener, productos sustentables, la electricidad también, por ende las tarifas se fueron a las nubes, entonces hay que estar preparados para eso, pero a ver, preparados para eso y preparados para trabajar, no preparados para un tal vez. Eso es lo que nos permitió esta apertura del turismo interno. Todos tienen su invento, todos tienen su impronta, todos tienen sus modalidades, y ahí es donde nos hemos dado cuenta la diversidad de actividades y de cosas que tiene San Juan para ofrecer. Entonces yo creo que todos, en mayor o menor medida, tienen una belleza particular y pueden ser elegidos de manera tal. Por lo tanto, yo creo que todos van a trabajar bien. A ver, habrán algunos que se van a destacar más, que eso lo dirán los resultados después de, culminado el fin de semana, de Semana Santa, lo dirán las estadísticas, pero sí se pueden referenciar algunos de los valles, de los valles alejados de los más buscados, San Agustín de Valliferte, la iglesia, Calingasta, que están andando bastante bien, la verdad, y de los inmediatos, que hizo una explosión con sonda, por ejemplo, explotó Posito, Sarmiento, Sarmiento, que era un diamante bruto, con algo muy chiquito, digamos, con poca infraestructura, pero linda, bonita. A ver, por eso te digo, Albardón está andando muy bien, Angaco está andando muy bien, ni pensar en circuitos religiosos como puede ser Causete, con la Junta Correa, con San Espedito, pero, a ver, creo que todos vamos a andar bien, vamos a andar bien. El tema, o el mensaje final, es trabajar en pos de un sostenimiento turístico que nos permita posicionar cada vez más la provincia, y no en un determinado fin de semana o en una determinada temporada, sino de una manera mucho más constante. Y eso se logra en un trabajo más comunal entre lo público y lo privado. Por eso hay que trabajar de puertas abiertas. Bueno, sin duda la expectativa está centrada en el fin de semana, justamente que tiene que ver con Semana Santa.